¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la secuencia Viva la Marinera, un espacio en donde repasamos todas las actividades e incidencias que se vienen realizando en este importante tradicional baile. Bien, vamos con la primera nota. A continuación, conozca el cronograma con todas las actividades que se van a desarrollar en este concurso número 58 a nivel nacional y octavo a nivel mundial de nuestra hermosa marinera. Como todos los años, Trujillo vive lo mejor de la marinera a través de su concurso nacional y mundial. El programa oficial se viene desarrollando con éxito. Estas son las próximas actividades a ejecutarse. Este martes 23 se llevará a cabo la quinta convención mundial de filiales del Club Libertad, entidad organizadora del concurso. Y a las 2 de la tarde en el Coliseo Gran Chimú, continuarán las eliminatorias nacionales, nobeles, infantes, junior, adultos y máster. Al día siguiente, el miércoles 24, las reinas visitan Trujillo e inician sus actividades sociales. El viernes 26 se desarrollará el XXI Congreso Nacional de Marinera y XIX Congreso Internacional del Folclor. Posteriormente, el sábado 27 será el turno para el Gran Corzo de Marinera, desfile de carros alegóricos, caballos de paso, parejas de marinera y más. Finalmente, el día esperado. El domingo 28 en el Coliseo Gran Chimú, desde las 9 de la mañana, se desarrollará la final en cada una de las más de 12 categorías, hasta llegar al ansiado campeón de campeones Chabuca Granda. A continuación, les comentamos que 200 danzantes de marinera participaron de la Maratón en su novena edición de Marinera de Corazón. Un momento en el que todas las parejas bailaron por más de 6 horas ininterrumpidas. Tenemos los detalles a continuación. La efervescencia por la marinera contagió a decenas de trujillanos y turistas nacionales, quienes dieron vida a la novena Maratón Marinera de Corazón. Desde aprendices hasta expertos en el baile del pañuelo y del zapateo elegante, hombres, mujeres y niños bailaron más de 6 horas como un tributo a nuestra danza de bandera. Niños y ancianos, incluso dando de todo para poder, digamos. Esta maratón es libre, no tiene límite de edad, por eso es que podemos observar desde muy pequeños participando. ¿Qué buscan transmitir ustedes con este evento? Nosotros buscamos que esta sea la fiesta de la marinera, ¿no? Acá no se premia la técnica, sino más bien la espontaneidad, el carisma, la resistencia que puedan tener los participantes. El jurado de lujo estuvo integrado por Yuli Freun. Los organizadores detallaron que en esta edición el evento tiene una temática inclusiva y de esperanza. Es una fiesta de todos los trujillanos, ¿no? Todos los años vemos cómo las personas llegan y con grata ilusión entran a participar a la maratón, ¿no? ¿Pueden ser vistas a aquellos que otros vengan a mover al maratón? Que se animen todos los años, venimos haciendo esta maratón, esta es la novena edición y los esperamos para el próximo año. El evento se desarrolló en el Centro Comercial Real Plaza. Como premio se entregó 2.000 soles al primer lugar, 1.000 al segundo lugar y 500 al tercer lugar. Amigos, muchas gracias por su preferencia. Esto fue la secuencia Viva la Marinera. Conmigo será hasta mañana. Permiso.